El décimo noveno concurso de fotografía Villa de Altura ya tiene ganadores. El pasado viernes 17 de febrero se reunió el jurado designado para conocer, juzgar y fallar las obras presentadas al décimo noveno concurso de fotografía Villa de Altura. El jurado estuvo compuesto por Tomás Mínguez, concejal de fiestas, y los concejales Beatriz Lozano y Carlos Gil, y los fotógrafos profesionales Juan José Rivas Pascual y Arturo García Suter. El jurado examina minuciosamente las fotografías presentadas a concurso, se delibera sobre sus contenidos, conceptos, interpretaciones, matices y por unanimidad acuerdan otorgar los siguientes premios. Primer premio a Álvaro Vicente Rodríguez por su fotografía titulada La Fuente de la Plaza, fotografía que será la elegida como portada del programa de las fiestas del berro. Segundo premio a Begoña Cosín Moya por su fotografía titulada Valde Cris. Tercer premio a Santa Jimeno Mata por su fotografía titulada Reflejos del Batán. Los premios están configurados con las siguientes cantidades económicas. Primer premio 250 euros, segundo premio 180 euros y tercer premio 100 euros. Las fotografías seleccionadas serán expuestas durante las fiestas del berro 2023.